Ok, bueno, ahí estamos otra vez, vamos a hacer un video ahora, más o menos, de unos celulares, aquí está prácticamente. Y aquí tenemos un celular Motorola, prácticamente, un Motorola. La diferencia bien significativa de este al otro, las partes, cómo se quiten y cómo se ponen. Este es Motorola y este que está es un LG o LG. Aquí está la marca. LG. Este celular LG o LG, que está según en buenas condiciones, es un LG o LG-D321A. Y este que está acá es un Motorola, que es un modelo MB-855 o algo así, dice. A ver, vamos a ver, vamos a checar bien el modelo. Simón, creo que sí va, este. Motorola. Ahí está la marca, va. Ahí está la marca. Motorola, va. Trae el protector, va. Aquí está el protector, va. Aquí está el motorola. Aquí está la pantalla está buena, va. No más que este, tiene un problema, va. Algunos celulares, de repente, la luz que tienen para que se vea la pantalla se apaga, va. Ese es el problema que tiene este, va. Vamos a repararlo después, va. Y este, hay Motorola. Vamos a ver otras diferencias significativas de este modelo a nuestro, entre LG o LG o Motorola, va. Esta parte de aquí, donde va la pila, va. Se siente, cuando lo toco, se siente diferente, va. Se siente muy bien, va, diferente a lo otro, y ahorita vamos a ver la diferencia, va. O sea, le hacen así y se siente duro, va. Es raro que se le pueda caer una parte de aquí, va. De estas, como pines, o puntitos, o, o dientes, como pueden decirle, va, que espero que se entienda, va. Es muy difícil que se le caiga una parte de esas a un Motorola, va. Y acá, vamos a ver el LG, va. Que este se le quita la parte, acá está la parte, va. Se le quita y lo pone, es lo bueno que se le puede cambiar esa parte, va. Y se daña, se le cambia, va. Pero, esta parte de aquí, que va aquí, de un LG o LG, es muy, es muy, es muy frágil, va. Se toca, a donde va la pila esta, es muy frágil. Esto de aquí, sí, es como de plástico, va. Esto. O sea, esta se puede dañar más rápidamente, va. Y esta parte de aquí se llama frágil, va. Aunque cada modelo, lo hacen diferente, va, el modelo, va. Los ingenieros que tienen a cargo de hacer esos sistemas, va, las hacen diferentes, va. Aunque se ve muy frágil este, el LG, va. Es que cuando comiendan, se recomienda comprar un celular, más o menos, que esté grueso, o no, muy delgado, que cuando usas un pantalón o algo, y metes el celular a la bolsa, se pueden llegar a quebrar, va. Hay unos celulares, así, más o menos, como Samsung o LG, muy delgados, va, que cuando metes a la bolsa, se han llegado a quebrar, va. Entonces, tú cuando vas a comprar un dispositivo, por ejemplo, que llegas a comprar un dispositivo, digamos Motorola, va, checa las configuraciones que tiene, las características, va. Es que no viene todo aquí, va, pero ahí vienen algunas cosas, va. Que te diga la memoria interna del celular, si es para, si es para cuánto, este, si no tienes todo lo que ocupas de aquí para saber, va. Tienes que preguntarle al encargado, oye, ese celular es rápido, quiero para juegos, va, no, sí, pero un tarde, va. Porque hay unos celulares, más o menos, Samsung, que son muy lentos, va. Eso tienes que tener en cuenta, va. Porque hay unos celulares que traen muy poca memoria, y tienes algunos dos o tres videos, y ya la memoria se te acaba. Hay que tener esa estrecha con eso, va. Pero si vas a comprar un celular bueno, son caros, va, pero depende para cualquier, va. Si vas a comprar un celular, que sea nomás para las llamadas, y por unas redes sociales, pues no ocupas uno que sea muy rápido, pues le pedí que tenga una cierta capacidad. Un celular con unos 16 gigas de memoria interna, ya está bien, va. Si llega a llegar a hacer más la memoria, y que tenga más, pues mejora la bien, va. Pero, hay unos celulares también, va, que son muy lentos. Hay unos celulares como por ejemplo, Samsung, que los hacen, pues a un precio razonable, va, y no son muy rápidos, va. Y la memoria que tienen, es muy poca, y tomas algunos ciertos videos o, fotos, y ya se te acaba la memoria. Tienes que saber uno, qué comprar, va. Cuando compras, date cuenta de lo que, lo que tienes en la mano. porque después, ya que quieres cambiarlo, quieres venderlo, no está muy fácil, va. Entonces, ponte trucha, va. Entonces, creemos que este celular Motorola, es mejor que este modelo, va. Por algunas características, va. Claro, puede ser que hay unos Motorola, que sean más delgados, va, pero, en cuestión de rapidez, y rápidos, los Motorola son más rápidos, pues en cuestión de otros, va. Claro, hay unos que son más rápidos, va, porque te viene la configuración, y te dice cuánta memoria tiene, va. Un celular, si tiene mucha memoria interna, lo más seguro, es que sea rápido, va. O sea, ¿cómo te van a vender un celular, que sea lento, y que tenga mucha memoria interna? Eso, no sé, no es lógico, va. O sea, un celular, que esté caro, que tenga, digamos, memoria interna buena, que tenga memoria buena, y que, megas pinceles y todo, eso valía la pena, va. Eso valía la pena. Por acá tenemos algún disco, ya se me arrañó. Hay que cuidar este disco, porque son archivos de programa, de una. Entonces, así está la cosa. Por acá tengo, esta herramienta muy buena, para soldarlo, algún dispositivo o algo, que se le haya fregado al celular, a soldarse, va. Claro, hay unos tipos de estaño, soldadura más buena que esta, va. Esta es de la, este, de alguna compañía, esta, va. La marca, va. Y vas a reparar celulares, o no sé que tienes que tener tu herramienta, va. O hay unos desarmadores, va. Estas puntas no se pueden encontrar, en cualquier parte, va. Esta es muy común, esta, pero esta no, va. Entonces, cuando vas a comprar un celular, date cuenta, de lo que conviene, va. No te vayas por lo fácil, va. Aunque, bueno, depende de lo que tenga uno en la mano, o sea, vas a poder comprarte un celular, a, muchas veces. Tienes alguna aplicación, no sé qué, y te pones lento, porque se llena la memoria, Hay que tener cuidado, y, si, ibas a comprar un celular, que no tenga mucha memoria, date cuenta de eso, de que, de repente, te va a llegar la memoria, y tienes que estar uno, checando, ibas, bueno, eso sería todo por hoy. Hoy vamos para la próxima, más.